Alemania, mil novecientos noventa y tres, Hyperborea nos presentó toda la energía desbordante en su track Hirasek. Este proyecto es producido por la disquera especializada en Tecno House de la mejor calidad, la Sogmi Plasma Records de Alemania. Hemos así llegado al final de la primera transmisión de Radio Virtual. Esto ha sido una creación y producción de Sergio Kirchner y Luz Vargas. Queremos agradecer a todos ustedes, Tecnofans, por su constante apoyo y los invitamos a que nos envíen su correspondencia a Radio Virtual, apartado postal once guión setecientos nueve México DF, al igual que sus llamadas y faxes a los teléfonos seis treinta y tres diez ochenta y nueve y cinco setenta y cuatro treinta y seis ochenta y siete. Agradecemos también de manera muy especial a Martín Hernández por su apoyo para la realización de este proyecto, así como también a Tamara Berhovski por su colaboración. Este programa fue técnicamente producido por Luis Roberto Márquez, yo soy Martín Hernández, me acompañaron en las voces Pushney y el doctor Electron que no quiso. También hizo el intento por lo menos y tiene prometido aparecer en próximos programas. El androide fue Esteban Silva. Los esperamos el próximo viernes en punto de las diecinueve horas con un especial de fin de mes dedicado a la historia de la música house. Esto fue la primera edición especial de aniversario a través de la frecuencia reactiva de noventa y ocho y medio. Hemos regresado Hemos regresado Al punto de partida Nuevos programas Esta semana Lunes y viernes Dos treinta de la tarde El nuevo observador Es el observador Observador Lunes y jueves Ocho treinta de la noche Cinema Logic Díacoles Ocho PM La revisión del rock en español Rock Rock activo Rock activo Jueves Ocho PM La opción sónica en la radio alternativa Radio Radio Radiotomía Radiotomía Viernes Ocho PM El tecno y la realidad virtual convergen El tecno y la realidad virtual convergen en Radio virtual Radio virtual Viernes Diez de la noche El perfecto recorrido entre el trance y el tecno Dos horas de Alter mix Alter mix Sábado Sábado Once de la mañana Te estás convirtiendo El dinosaur El dinosaurio Sábado Seis PM Los conciertos Radio activos Esta semana Nuevos programas En radio activo Radio activo Radio activo Radio activo Radio activo Radio activo TV Ocho hind Ły El dinosaurio De la pandemia De la centro W Yamagığ Egg De laño De la Pfizer El dinosaurio De la mañana De lageld Ocho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!